y aquí estamos otra vez con los tutoriales bueno aquí les traigo otro hornito en tono de like que mucha gente me está pidiendo así que es un arrelito bien cortito, bien sencillito este de... ya saben lo voy a hacer rápido y lo vamos a explicar despacio, ok? el arrelito es este ok, facilito otra vez ok, ya lo hicimos rápido, ahora lo vamos a empezar a explicar paso a paso ok, vamos a hacer esta parte ok al aire primera, al aire segundo traste al aire otra vez primera segunda tercer traste segunda segundo traste segunda al aire tercera, segundo traste ok y vamos a hacer esto ok se va a hacer la segunda parte segunda, segunda, tercera, segundo traste segunda, segunda traste segunda al aire segunda, tercera traste primera al aire y luego aquí y luego aquí ok otra vez ok, el arrelito sería más o menos así despacito otra vez ok, otra vez ustedes lo pueden hacer a la vez que ustedes quieran en cualquier canción que lleva este tipo de ritmo ok, lo pueden hacer rápido, despacio arrelito bien, facilito ples bueno ples hay que hablar de arrelito en tono de like espero les guste ya saben suscríbanse al canal recomienden el canal recomienden los videos compartanlos síganos en las redes sociales facebook, instagram, twitter y snapchat no se les olvide de dejar un like que es muy importante para nosotros un comentario también sus peticiones facebook, 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 youtube, facebook, 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 facebook